¿Qué tiene Rebeca? ¿Qué le pasa? Es tan linda Bella, ¿sí o no? Ah, Rebequita Loquita No sé que no tomamos el Rebequita todavía Si asiste en la mañana, ¿cómo será más tarde? ¿Qué? ¿Hay una feliz a el chiquito, no? Estamos acá Rebequita Bonita, loquita Se me hace que no tomas el Ribotril todavía Estamos jodidos entonces Para todos los que me dicen, oye, Melissa es bien bonita, bien bonita Quiero que vean su truco Y quiero que sepan quién es la creadora De la belleza De la belleza de Melissa Paredes La magia La magia ¿Qué pareces? Estamos con Joaquín Joaquín, diola Joaquín, ¿qué? Joaquín Obregoso Orbegoso Obregoso Es lo mismo Es que ya tanto te digo el otro apellido Es que no, no se puede repetir acá Y con Seba, está lindo Cebitas No lo odien, eres bueno No lo odien Y con Rebe, que está en otra ¿Por qué? No lo odien ¡Perdona! ¡En baile, en baile, en baile! ¡En baile! Ceci, déjalo Gracias.